Hoy te voy a enseñar cómo conseguir en Animal Conseguir a Olir la jardinería. La verdad es que no es difícil de conseguir, de hecho es el más fácil. Pero te voy a decir la verdad es que yo, primero que todo, antes de esto no sabía cómo se conseguía. Yo la conseguía siempre sola. Y esa es que es un método tan, tan extraño, en serio, que cuando tú lo empiezas a escuchar, las cosas de esta me vas a decir, pero ¿qué es esto, Shember? Y es que como ya sabes, esta tienda no está desde un inicio como el Tum Nook, o la tienda de ropa, no es que se consigue haciendo estas siguientes cosas. Primero que todo, igual que muchos tutoriales que ya he hecho de cómo conseguir todos los edificios de Animal Conseguir, tiene que haber pasado 7 días, 7 días, con el pueblo ya construido, o sea, siendo alcalde. Después de estos 7 días, lo que vas a tener que hacer es comprar una pala en el Tum Nook y con eso lo que vas a tener que hacer es haber plantado árboles o flores. Yo recomiendo árboles y punto, ¿vale? Y lo puedes poner donde te dé la gana, como si en un sitio donde se vaya a marchitar, que ya sabéis dónde es, en los ríos, por ejemplo, al lado justísimo de un río, al lado del agua, por ahí se te va a marchitar. Pero bueno, si lo pone ahí, tienes que hacerlo 30 veces. Vamos a ver, pues, haber plantado muchos árboles por ahí, o yo qué sé, ¿no? Y que esté marchitento y ya está solo para tener la jardinería. O también, escucha, porque sí que vale el haber quitado o arrancado 30 hierbajos del suelo. ¡Suscríbete! Después de eso ya, pues, te aparecerá de que yo qué sé, que según la página web donde lo estoy viendo, te dice que te va a aparecer por obra de magia ir a jardinería de un día para otro. Pero yo te digo que no, segurísimo te va a empezar a salir ya la cosa esa azul. Y un día, pues, te dirá que eso que ya está, que ya se ha creado la tienda esa de jardinería. Y ya podrás ir como yo puedo ir ahora, animalita, animalita, por aquí puedes suscribirte y por aquí pasarte a un vídeo súper guapo.